Son las 10 menos cuarto de la noche del martes 15 de febrero. Un fogonazo ilumina la bahía de La Habana. El Maine acaba de saltar por los aires. Estados Unidos declara la guerra a España por el control de algunas colonias clave. La guerra termina con la anexión de Puerto Rico, Filipinas y Guam al territorio estadounidense. Estados Unidos está presente en Cuba, pero no quiere hacerse cargo de la deuda de 400 millones de dólares que pesa sobre la isla. El gobierno de Cuba vuelve a manos de los cubanos y España se hace cargo de la deuda. Pero el control de facto sobre Cuba se queda en Estados Unidos. Empieza a pagar un alquiler al gobierno de la isla por los terrenos de la base de Guantánamo. Se firma el Tratado de Reciprocidad Comercial que convierte a Cuba en una colonia comercial de Estados Unidos. En 1959, las inversiones estadounidenses en la isla superan los 1.000 millones de pesos. El gobierno de Estados Unidos impone un bloqueo en el mercado de armas durante la guerra entre Batista y los revolucionarios. El 1 de enero, la revolución vence en Cuba. Fidel Castro inicia las expropiaciones de tierra en base a la ley de reforma agraria que afecta a numerosas empresas de Estados Unidos. Como respuesta, Estados Unidos prohíbe toda exportación a Cuba, excepto medicinas y alimentos de primera necesidad. El 3 de enero, Eisenhower rompe relaciones diplomáticas con Cuba. La isla se alinea con la URSS durante la Guerra Fría. Encuentra en los rusos un aliado para compensar el bloqueo. En abril, Kennedy aprueba una invasión de Cuba con tropas de exiliados cubanos. Es la batalla conocida como la de Bahía de Cochinos, que es anulada por las tropas castristas en apenas 72 horas. En octubre de ese año sucede la crisis de los misiles. Los famosos 13 días en los que Cuba albergó misiles soviéticos y uno de los momentos de mayor tensión de la Guerra Fría. Como respuesta a esta crisis, el presidente Kennedy impone restricciones a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba y emite las regulaciones para el control de recursos cubanos. Bush padre endurece aún más la presión sobre Cuba al impedir que las filiales de Estados Unidos en otros países establezcan cualquier tipo de relación comercial con la isla. Por primera vez, la ONU emite un voto en contra del bloqueo cubano. Desde entonces y cada año, se repetirá esta escena con un creciente número de partidarios del fin del embargo. Bill Clinton modera el embargo al abrir las exportaciones de medicinas y alimentos a la isla por razones humanitarias. Ante la creciente demanda de productos cubanos, el Senado apoya, por primera vez, la posibilidad de suavizar las restricciones. Pero el presidente Bush hizo uso de su veto presidencial para frenar el proyecto de ley. Fue Bush el que incluso endureció el bloqueo imponiendo penas de cárcel y multas hasta un millón de dólares para los infractores. La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca coincide con el relevo en el poder en Cuba tras cuatro décadas de presidencia de Fidel Castro. Cuba propone una agenda de diálogo con Estados Unidos que es recibida por Obama con algunas muestras de apertura. En enero, Cuba libera a 53 presos políticos. Como respuesta, en mayo de este mismo año, Estados Unidos retira a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. En julio, se produce un hecho histórico, con la reapertura en Washington de la Embajada de Cuba. En agosto, el secretario de Estado Kerry viaja a La Habana para hacer lo mismo con la delegación estadounidense. Por primera vez, un presidente de Estados Unidos pide al Congreso de su país que se levante el embargo a Cuba. Lo hace ante la atenta mirada del presidente cubano en la sede de las Naciones Unidas. El Keeping Adelaide En pertinente autsiones de la cendas unidos de los derechos de los errores de los derechos de las Naciones Unidas. Elieme a los derechos de los derechos humanos. El gobierno de la Universidad del Gobierno